No creas que por qué no estás, no te sentías a llorar, ya no sufriré por ti, no la tengo que olvidar, no tengo que ser así, ahora ya no estás aquí, fuiste mi primer amor, no la tengo que vivir sin ti. No, no voy a llorar, no voy a sufrir, no quiero pensar que un día fuiste mía y ya no nos verás jamás. No, no voy a llorar, no voy a llorar, ya no voy a llorar. Eso, qué bonito, qué bonito, un metrón de confianza y bailando, sí señor. ¡Vaya! Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano. Para ir con sus hermanos, ay, 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 para bajar. No tengo padre ni madre, ni perros que a mí me ladren. Solo tengo la esperanza, ay, 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 pero ¿dónde están las mujeres solteras de San José? Para irme a vivir en esta ciudad, ay, 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 donde no decidí volver a saltar. Con la ayuda de yo sé que tú pareces Sin más, mi amor, feliz seré Bueno, ahora, vamos ahí, un poquito más Bueno, por ahí estamos, sí, un poquito más ¿Dónde están las mujeres solteras? La mano arriba ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Dónde están los hombres solteros? Cuidado la vuelta Que le cae la policía Con las manitos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Que se escucha bien fuerte Eso, moviendo la cintura A ver los respostes Los respostes de arte santaña Que no lo tengo que dar Tú, ahí está ya Un poquito vestido Para todas las que sabemos De plazo a parado Y su poco cantera ¡Ay, Garrido! ¡Ojo! ¡Eso! A ver, moviendo las instrucciones de Pelina ¡Venga! ¡Cuella! 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 Te quiero tanto En el silencio Tanto querido Y no te clama Vida Vida Te extraño tanto Te quiero en el juego Y no te clama Vida Te necesito Te quiero en el juego Y no te clama ¡Cuella! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Eso! ¿Dónde estamos los ecuatorianos? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Sí, señor! ¡A ver un vueltito a la pared! ¡A ver un vueltito a la pared! ¡Así sí, señor! ¡El yuguito ecuatoriano! ¡Así se baila y así se goza! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! de esta noche. Arriba la mano del caballero que está bailando con la mujer más bonita de esta noche. Arriba la mano del caballero. No hay caballeros, no hay caballeros que están dos. Arriba la mano, la dama que está bailando con el caballero con los pezones de la noche. Arriba la mano, la dama que está bailando con el caballero. Arriba la mano, la dama que está bailando con el caballero con los pezones de la noche. Arriba la mano, la dama que está bailando con el caballero con los pezones de la noche. Arriba la mano, la dama que está bailando con los pezones de la noche. Arriba la mano, la dama que está bailando con los pezones de la noche. Arriba la mano, la dama que está bailando con los pezones de la noche. y esto va para cualquier realista que me vio hacer más mi cuenta tiene tu grupo hacer show producciones de Mayamal presenta en nuestro primer volumen para que nos bailen todos los residentes aquí en los Estados Unidos oye lo bien y compadre esto se vuelve bien zapateadito oye 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 yo la fe para mi llorar yo la fe para mi llorar yo la fe yo la fe en mi llorar yo la fe en mi cantar en mi rique en mi rique ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!